Este es el mensaje de hoy, sábado 28 de enero. Hoy, como siempre, para cerrar con broche de oro la semana, vamos a traer, recordar la presencia de nuestra Madre Santísima. Pero también hoy celebramos a un santo maravilloso, Santo Tomás de Aquino. Era inteligente, sencillo, humilde, casi casi lo comparo con nuestro gran último santo papa, todavía no lo declaran santo, pero Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Así era, inteligente, y que nos previene que no nos dejemos engañar. Santo Tomás de Aquino es un ejemplo de, junto con nuestra Madre Santísima, de saber contemplar la verdad de la Palabra de Dios, asimilarla, y luego transmitir los frutos de mi contemplación. No hay otra alegría más grande para un ser humano que saberse instrumento de vida eterna. Con este cuerpo mortal que se va haciendo viejo, que se enferma y que se muere, que sea instrumento de vida eterna. Claro, esa es la garantía que tú tienes de la promesa que Dios te hizo. Si eres fiel a mí en este cuerpo mortal, yo te voy a dar uno inmortal. Una carne que participe de los atributos divinos. Eternidad no se enferma. Es grande. Junto con María, oremos y contemplemos.